¿Sientes que algo te impide alcanzar tu máximo potencial? ¿Te cuesta materializar tus sueños y tus proyectos? ¿Anhelas ser más constante en tus metas? ¿La gestión de tus emociones es un desafío constante en tu vida? ¿A veces te dejas llevar por la impulsividad? ¿Tus ideas se convierten en un torbellino sin dirección? Todas hemos experimentado momentos de bloqueo o desequilibrio en nuestras vidas. ¿Pero sabías que puedes encontrar armonía y conexión con tu esencia a través del poder de los cinco elementos? ¿Te gustaría descubrir cómo la fuerza de estos elementos puede impulsar tu crecimiento interior? En el corazón de la existencia yace una antigua sabiduría encarnada en la Tierra. El agua, el fuego, el aire y en éter. Estos elementos no solo son fuerzas naturales, sino portadores de una medicina que nutre y equilibra nuestras vidas. Cuando estamos en sintonía con ellos, experimentamos su don, su vitalidad, su paz interior y su conexión con el universo. Pero cuando están desequilibrados, enfrentamos obstáculos. La Tierra, representación de estabilidad, puede tambalearse bajo nuestros pies. El agua, símbolo de fluidez y emociones, puede desbordarse en un mar de inquietud. El aire, portador de claridad, mental y libertad, puede convertirse en un huracán de caos. El fuego, fuente de pasión y transformación, puede descontrolarse en llamas destructivas. Y el éter, el espacio que abarca todo, puede parecer distante y vacío. Sin embargo, cada desafío nos brinda una oportunidad para sanar y para crecer. Con conciencia y acción, podemos restaurar la armonía. Abracemos la sabiduría de los elementos, honremos su medicina y caminemos en armonía, porque en su equilibrio encontraremos la plenitud. Únete a nuestro reto gratuito de cinco días, los elementos en ti. Reserva tu lugar ahora y descubre el equilibrio que te aportará armonía en tu vida.